Se imagina a los ex de Pamela Díaz juntos en un show de café concert para no creerlo. Pero en Planeta Farándula usted sabe que los comentarios llegan cada día como a pronósticos de carta astral. Y es que según fuentes cercanísimas ya habría una importante mente creativa dispuesta a ofrecer este proyecto al trío de famosos. Manuel Neira, Rodrigo Wenright y Esteban Moraes. Rodrigo, un conocido productor de eventos te quiere reunir a ti, a Bambam Moraes y a Manuel Neira para realizar un nuevo café concert que se llamaría Los Ex de Mi Ex. Para películas. ¿Te prestarías para esto? No, cero posibilidad. ¿Por qué no? Si ahora está el boom de los vagos, genera harto dinero, los cordobeses. No, para eso tienes que tener talento, yo soy un gallo talentoso y estoy feliz en Canal 13, la verdad que no tengo tiempo para nada más. Además yo tengo mis cosas en el sur, así que apenas el tiempo libre que tengo en el sur me tengo que ir a por todas las mis cosas. El espectáculo del tipo café concert se llamaría derechamente Los Ex de Mi Ex, un show en el que obviamente Pamela Díaz sería comidillo permanente sobre las tablas. Con su ex, el ex ex y el ex 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 como pega y harto que se pegan a Pamelita, dicen por ahí, todos prestándose hasta el día de hoy para hablar sobre ella. No, no, mal, mal. O sea, Rodrigo apareció por Pamela Díaz, Bambán también, porque antes en el reality pasaba ese apecidio, era como, llegó Pamela Díaz, ella dijo, voy con ella y voy a ser más conocido, voy a ser más querido por la gente, porque la Pamela es súper conocida. El cierto productor estaría con la idea de armar un café concert contigo, con Rodrigo Güenra y Esteban Moraes, que son los tres exparejas de Pamela Díaz. ¿Sabes algo acerca de esto? ¿Te gusta la idea? No voy a entrar en polémica con mi ex mujer por respeto a ella y por mis hijos. Creo que no corresponde hablar de una mujer que está comprometida. Eso es todo. ¿Ok? ¿Te cerraría la idea de participar en este café concert en caso de casi fuera? No, no, yo no participo en ese tipo de cosas. Ni siquiera mis menos entran en conflicto. Creo que no corresponde que un hombre hable de una ex mujer. Es que todos están metidos hasta el concho en la farándula, profitando sin ningún problema. Manuel Neira no hace mucho estuvo sentado en primer plano hablando sobre ella. Rodrigo Güenraig, que hoy goza con un puesto fijo como panelista de farándula. Y Esteban, bueno Esteban, digamos que ya no puede estar más fascinado de tanto delirio farandulero. Acusado por medio mundo de ser más colgado que los guantes de Martín Vargas. No, no todo lo que hago es como velas. Ay, que nada más. Chicos, no hablemos de ciertos temas. ¿Cómo te fue con Pamela Díaz? No, no me recibió el peluche, chicos. ¿Cómo será que incluso ahora estrujarían hasta los recuerdos que tuvieron con la morenaza? De todas formas, un proyecto bastante sabroso para los amantes de las copuchas. ¿Se imagina todas las historias que podrían surgir en caso de concretarse todo esto? Toda una pesadilla para la conductora, ya que lo último que se propuso fue no hablar más de su vida privada. Pamela, hablemos un segundito, Pamela. Pamela, hablemos un segundito sobre Rodrigo Güenraig en Gijibaja. ¿Qué te parece? Menos de 48 horas, tres hombres. Ahí, señores, Pamela Díaz se retira sin hablar con los medios. ¿En qué obra del maligno podría terminar toda esta maquinación por lucrar al revelar intimidades? Tiembla, Pamela, que en la danza de los papeles verdes, ya sabes, todos venden su alma al mismísimo lado oscuro de la farándula.